El robot parecía estar al mando, sabía la forma más rápida de salir. Si el robot da la señal y se congela, tenemos compañía. No se moverá hasta que esté despejado. Creo que ya lo sabíamos, Jale. ¡Ah, sí! ¡Pues no lo sabía! ¡Basamos la nada! ¡Eso es lo primero! ¡Pasamos! ¡Ya! ¡Prepárense, que nos vamos! Robot, ¿por dónde? Hay que decirle al chico que ya pueden moverse. Robot, ayúdanos con la puerta. ¿Qué pasa, amiguito? ¿Algo malo por ahí afuera? ¡Prepárense para matarlo! ¡Papárense! 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 Hoy vamos a matar los prisioneros Se refieren en algo de lo que no pueden escapar ¡Prepárense! No me había esforzado nunca así por algo que suena tanto ¡Que alguien vaya por el robot, por favor! Ya se acercan otra vez ¡Prepárense! ¡Enemigos avistados! ¡Prepárense! 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 ¡Que alguien ayude al robó! ¡Hey! ¡Deberían correr! Parece que eso era todo. ¡Listo! ¡Volvió al modo de protección! ¡Cúbranlo! ¡Listo! ¡Para! ¡Para! ¡Volvió al modo de protección! ¡Para! ¡Para! Estoy enrachada ¡Nasí, Kare! ¡Tranquilo! ¡Usan el abierto! ¡Párense! ¡Hoy no tomamos prisioneros! ¡Ataquen al robot! ¡Ataquen al robot! Sé que ya lo había dicho, pero eso es todo ¿Entonces ya terminamos? Por ahora, eso creo Viene y se presenta solo con esto que supo Y les traigo ante ustedes uno más que de mi grupo Por la cuenta, que del ser al quien se enfrenta Más claro en la guerra, el DJ y el T60 Es la hiperdorado, va a dejarlo sin aliento Si quieres, ven y vívelo ¿Para qué ves que no es cuento? Soltura, va matando a cada basura Novatos que presumen, hoy los deja sin costura 10.000 lo respaldan, en YouTube se le respetan Muchos falsos mentirosos vienen y lo retan Para ver que si es bueno, para ver que sin caja Muchos han venido como tú y él no se rebaja Desde un buen tiempo empezó agarrando vuelo Pero no me malentiendan Y siempre con los pies en el suelo Ayuda al que se lo mereces, esfuerce El chiste no es estar arriba El chiste es mantenerse